Música Y cuando salí a la calle Tratando de ser Me asusté Música Tengo miedo de volver Tengo miedo de perder Tengo miedo de buscar Tengo miedo a la verdad Y cuando salí a la calle Tratando de ver Y cuando salí a la calle Tratando de ser Me asusté Música 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 Música